Hola que tal a todos, aquí se me está diciendo con este video de FIFA 18 Y bueno, va a ser un video largo porque tengo que alcanzar la liga real Que vaya a la jornada 10, 11 Voy a grabar hasta la jornada 10 Pues aparte ya subir la jornada 11 aparte Voy a hacer algo larguísimo, algo interesante El primer partido es contra León, jornada 4 Voy a ver como me va El hecho de que sí, 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 he estado un poco mal Por un asunto, pero tras salir un momento, tras salir adelante Así que bueno, partido en cual pues estoy de local Y vamos a ver qué tal me va porque no ha andado muy bien Así que vamos, bueno, gané un partido Últimamente le gané a las chivas Pero ya, este fue complicadísimo yo creo Aquí vendrá, ay, no mames, un buen pase Dale, 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 a ver Híjole, se complica aquí última parte Buscan espacio, buscan espacio, buscan espacio, buscan espacio Eso es, eso es, ahí ya Eso, tira Tira bien No, 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 me agarro en contragolpe, no No, 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 quítsela, no Quítsela, eso es A ver qué Cómo le hago aquí, aquí, porque tengo problemas aquí En el modo carrera No me ha ido bien, muy bien que digamos A ver qué, 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 eso es Bien, pase, muévete, muévete, muévete Chingale, qué fuerte, no, puede ser bien A ver Vamos por aquí Dale Mmm ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, aguas, 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 ay, la defensa, defensa Eso es Está actuando bien la defensa en estos momentos Ay, a ver, por dónde, por dónde Siltrado, alcanza, alcanza, alcanza la barra Anda, se recorte Ay, ahí, ahí, no Es que cómo que llegan tan rápido los defensas, más rápido que Mis delanteros Y eso que los defensas son medio, medio, acá Altones y patones y torpes de movimiento A ver No, cuál falta, señor Yo fui al balón, yo fui al balón Fui perfectamente al balón, cómo que falta A ver, a ver, repetición Repetición, repetición Ah, no, sí No, no, no Entonces, ahí, ahí, vamos a ver, qué onda, qué Qué, cómo le hago A ver, marca aquí, marca aquí Partido, se me está complicando Aguas, 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 uy, fuera de lugar Fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar Fuera de lugar Ay A ver A ver, es que hay que Hay que ver, cómo le hago Cómo le hago, es que luego se me cierran Lo complicado es que Este fibra tiene como que mejor Mejor Este ¿Cómo se llama? Ahí, o sea, como le dicen No Ay Ay, ay, rompale, rompale Eso es, eso es, eso es, eso es Está solo, está solo, muchacho No puede ser La pelota que se escapa por el torero Balón para nosotros Balón para nosotros, balón para nosotros Balón para nosotros Entran No, 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 no Vamos, ¿dónde vas? No Hace un partido complicadito, eh De hecho, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Au No, 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 no Eso es Es que siempre hay una defensa ganándome En esa cuestión Yo he hecho contrataciones Bueno, sí, estoy viendo algunas contrataciones Y vender jugadores para tener más dinero Pero no, no, no Luego hay equipos que pueden... ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra! ¡No! ¡Róbala, róbala! Es complicado O sea, están viendo que me estoy acercando al área Están viendo que estoy Estoy siendo ofensivo Luego, o sea, algunos de ustedes decían En el FIFA 17 No, es que eres muy defensivo y hace mucho pase Pues tenían que hacer pases ¿Por qué? Para Cansar mis rivales, ya que Necaxa no tenía No tenían un equipo yo que digas tú ¡Uf, qué chido, no! O sea, qué buena Físico, pero bueno ¡Me está fallando el último toque! Difícil de pasar de Xbox a A Play, a Play 3, ¿verdad? ¿Con tres un poco diferentes? No, no tanto, pero Sí, algo, algo Hay una pequeña diferencia Aún así, me acomodo con los dos A ver ¡Entra! ¡Oh! O sea, no puedo No, de algún modo tengo que salir De esta cuestión ¿Por qué? Porque no No, debo alejarme de la liguilla Quiero entrar a la liguilla Tienen que sumar puntos Eso sí Si no Uf, estoy fuera Vamos, dale, 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 dale Vale, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí No, 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 no ¡No! ¡No! Vamos, quítala, quítasela Bien, 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 bien No la pierdas, no la pierdas ¡No! Es que mal toque, que mal toque Vamos, quítala Eso Eso ¡Ah! Rápido 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 Bien, 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 bien Muy buen pase Barragán Órale, Barragán Ahí está solo, está solo, está solo Solo y su alma Vamos, vamos Que no aguanta No Es que tardan en llegar Tardan en llegar Tengo que cambiar, no sé, algo En la formación Porque Barragán está muy solo adelante Y Villalpando Y los demás No llegan Aquí Muy bien Presionando Muy bien Váez A ver Villalpando 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 ¡Ay! ¡Qué tirito! ¿Por dónde pasaste, cabrón? ¿Por dónde pasaste? A ver, a ver, a ver, a ver A un lado del pinche poste ¿Por qué le cerquitan lejos? No, no, no A ver, a ver, a ver A ver, a ver Presiona, presiona, Barragán Presiona ¿Dónde, dónde? Aquí estamos ¡Ay! Ándale Perfecto Hay que salir bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¡Joder! Desmárcate Perfecto ¡No, no, no! ¡Ay, bien, no! Es que me llegan Tres Jugadores Vamos, vamos, vamos No puede hacer falta Con Vice Cuidado No, que mal pase No, se lo da Está dando ¿A dónde, a dónde, a dónde? Vamos, vamos ¡Uy! No, 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 no Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¡Josgar! Bien, Josgar Josgar Sí Tengo Barragán Sí, pero está lesionado Pero creo que lo puse en venta Ya lo se van a criticar ¿Por qué puse en venta, Barbero? Porque necesito dinero Es que no hagan la copa esa De la pretemporada Te dan dinero, ¿no? O sea, cuando ganas Por aquí necesito Vender jugadores Para tener buenas finanzas Y traer refuerzos Estoy buscando refuerzos Pero luego no me lo sueltan Como este balón Que no me lo quiere soltar Pinche León A ver, ya Ya suéltalo ¡Suéltalo! ¡Maldita sea! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Por dónde salgo aquí? Un corto ¡Uy, uy, recorta! Es que presionan, presionan No, es que no Sí, he estado No he estado muy bien de ánimo Pero estoy aquí Tratando de hacer algo ¿Sí? Estoy grabando ¿Qué será? Oye, es que es Sábado Estoy grabando Estas cosas Lo verán ustedes Tal vez Este El martes o miércoles Depende de cómo se ponga YouTube Porque tengo que hacer unas cosas también Ya Entonces Primer tiempo 0-0 Trato de llegar Pero Ay, no puedo No puedo Vamos a segundo tiempo Y Ay, a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este partido? El último partido lo gané apretado O sea Lo gané este Vino de atrás Y se me ha complicado mucho Se me ha complicado mucho Este torneo A ver ¿Qué hay por aquí? Por aquí Por allá No, no, no Hay que pasar la pelota No, cabrón ¿Qué hiciste? No, 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 no Bien Bien, 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 bien Bien la defensa Casi la cagas ahí No Quiero pase filtrado Y no llega Siempre hay alguien que estorba Siempre hay un chingado que estorba De una manera Tengo que llegar Tengo que llegar De alguna manera A la portería contraria No, no, no sé por dónde Ya sé que a veces quieren ver ganar en la hexa Pero se me ha complicado Estoy tratando de jugar más ofensivo Porque no sé Es lo que digo A veces se quejaban de que No, es que no eres ofensivo Este Son partidos acá De mucho toque Ustedes dicen toque Sí, pero trato de ir al frente Trato de ir al frente Trato de ser más ofensivo ¿Ya? ¿Entienden? ¿Cómo está en ocasión? Barragan, barragan, barragan ¡Tira! ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dennecaxa! ¡Gol de Barragan! Se quita su marca Y tira Salida al portero ¡Gol! Los rayos Dennecaxa 1-0 Se pone al frente El cuadro Hidro cálido Y entra por Vintengo El gol Ya, ya, ya Pero no debo confiarme No debo confiarme Vamos, vamos Necaxa Vamos, vamos Rayos Eso No, no Cuidado 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 Hay que cerrar la marca Hay que apretarlo Apretarlo Vamos, vamos Vamos Eso es Eso es Solo, solo, solo Va a Barragan Va a Barragan Va a Barragan Tenemos la ofensiva Tenemos la ofensiva Bien, el balón No lo pierdas Eso es Abre, abre, abre Bien, por aquí Por aquí Ven, ven, ven Bien, ven Barragan Centra 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 No, maldita sea Vamos, vamos Vamos Salto al otro No, no, no Cuidado cuando Cuidado 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 No, no, no Eso es Eso es Atrás 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 Con Jossgar 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 Sale, sale No, que hiciste No, no, no No, no No, no Uy, que bien Que bien, que bien Bien, robamos Bien No Chinga Vamos Que pase mal Ahí no Ahí no Ahí no No puedo marcar Bien con este Perfecto, perfecto Muy buena barrida Muy buena barrida Bien, bien, bien Salimos 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 Eso es Contragolpe Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí recorta Atrás Que me siga Este cabrón Que me siga Arale Arale Aguantamos Bien, bien, bien Barragán 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 Eso es Ay Mami Es Uy De la pinche pata La salvó Vamos Voy a hacer cambios A ver Que tengo Que tengo No sé Porque Estoy Estoy llegando Uy Siempre se me alcanzan Estos dos Voy a tener que hacer algo ¿Quién tengo este? El único Es que no puedo hacer Más cambios Tengo que hacer una cosa En la formación Porque se me alcanzan dos Senternos a dos pares Entonces Necesito contratar jugadores De media Y defensa A ver ya Ya, ya, ya Eso es Eso es Perfecto Hay que Concentrarnos En esta parte del partido Tenemos 1-0 No hay que perder la ventaja Hay que mantener el resultado Y poder ampliarlo En esta ocasión No puede ser Uy, uy, uy Cuidado 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 No quiero un contragolpe No quiero un contragolpe Bien, bien, bien Hay que resguardar la pelota Resguardar la pelota Resguardar Que corren esos 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 Vamos, vamos Eso es Con toques Con toques 73, 74 No sé cuánto Vamos Ya, 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 ya Vamos Uy, ya, ya, ya Se fue de miedo Se fue de miedo ¿Por dónde vamos? A ver A ver Avanza, avanza, avanza Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Buena pared Buena pared Buena pared Buena pared Buena pared Hacer corte Van de servicio Rebotado Maldita sea Gánala, gánala, gánala Gánala, gánala No, 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 no Hay que recuperarla Recuperla Vamos aquí Tenemos ventaja Tenemos ventaja No, ay, güey Quítesela Bien, 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 perfecto Perfecto, perfecto, perfecto No No fue perfecto Eso es Muy bien La defensa estaba reaccionando Muy bien Bien Ese pase Ese pase Ese pase Ese pase Ese pase Recorte 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 Tira, tira, tira No, pinche Defensa, culero Se atravesó donde no debía Oh Me hizo la movida No, 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 bien, 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 bien Bien Por aquí, por acá Eso Eso, 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 eso es Dale, dale Plase, pase pase, un pase tranquilo, un pase tranquilo, un pase movidito, no, 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 no Quítesele güey, quítesele, quítesele güey No, 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 no lo pides ahí, no, no lo pides ahí Vamos, tápale, 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 bien, bapaise, bien, bapaise Hijo, está cansado, pero aguanta, 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 no, poquínche pase Oye, no No, 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 no Porque quítela, quítela, quítensela Aguas, aguas ahí, aguas ahí No, 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 no Es que no me lo creo Cerca de si no me empatan No me lo creo Ay, no Tengo que hacer algo A ver, que otro Entra, entra Joder, están bien cansados mis jugadores De media cancha Han corrido, han corrido La milla ¿Qué hago? No puedo, o sea De algún modo Tengo que ganar Vamos, venga Es que se ponen perros No puedo salir No puedo entrar, no puedo entrar Eso es, eso es Llévala, llévala, llévala Llévala, llévala, llévala Ábrete, 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 ábrete Ábrete, ábrete, ábrete Corre, Vargan, corre, cabrón No No Tengo el balón Tengo el balón No, bueno El pase, me falla El pase, me falla El pase, me falla Ay, demonios Hay que ver Eso, bien Ve que les Ve que les Rúbala, rúbala Eso es, eso es Es pincha 1-1 1-1 A ver qué es el siguiente partido Cómo nos va a ir Y ya A ver qué es el siguiente partido A ver 1-1 A ver qué pasa después En el siguiente partido Vale Aquí estamos el siguiente partido Y bueno Este, ya Ya Después del empate contra León Vamos contra el Toluca En su cancha Y vamos Vamos, vamos Contra los diabos rojos Del Toluca Que hice la simulación ya Espero estar en modo carrera Y ahí están mis puntos Voy en el doceavo lugar Chingao En el pinche doceavo lugar Pero bueno Necesito de alguna manera Salir de este atolladero En el que estoy Para llevar el equipo A la liguilla Y a ver cómo va Estoy grabando Varias jornadas ahorita Entonces El problema Sería ya Este Cómo le hago Para mi liguación Qué puedo hacer Si dice A ver Qué dice Vamos ahí Vamos, vamos Con cuidado Hay que buscar la mano De la manera De abrir al Toluca Este Hacer que corran Y que así Pueda yo Llegar A buen puerto Ay 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 Vamos Muy bien Hijo Ya tengo Dos, tres, cuatro No, 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 no Me están copando demasiado Vamos Ya llegó Barovero Regresó Barovero Al cuadro Al cuadro Ay, 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 ay Por dónde voy Por dónde me voy Por aquí Vamos, es que no encuentro Todo lo que está atrás Esperándome Ya, ya, ya No, ya es como anterior Viva de que Me iban a Me salían a atacar Y pues los agregaba Los agregaba Los agarraba Este Abierto Descubiertos Aquí, aquí, aquí Perfecto, perfecto Perfecto No, chingado Me ganó No Dale No, no Ay, aguas, aguas Aguas, aguas Casi, casi Ay, iba a ser mejor Algo de realmente a él Que me rebotara Y le cayera a su compañero Pero no No, 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 no Hay que permitirle nada Muévete, muévete Muévete Eso es El pase, el pase El pase El toque El toque La gambeta La gambeta La funcionalidad La pluricinencia Como decía el ponchito Vamos Los rayos Aquí Tratando Ay Tengo que entrenar Bastante A los jugadores De media Cancha y defensa Para que le puedan Defender bien Vamos No Uy Eso es Bien Bien, bien, bien Me impresionan Me impresionan Me impresionan Muy bien Rayos Rayos Quitas uno Quitas dos No El último pase Que haces Bien, bien, bien Es que me marcan tres Y a mi como me persiguen Trato de hacer la pinta No Que puedo hacer Que puedo hacer De este modo Vamos WK Tiene Está jugando bien O sea Está jugando bien Y yo Trato de hacer un juego Pero no No puedo Concentrarme bien Vamos Échale 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 Ya sé lo que pasó Bueno Lo que ya conté En el que Continuó en el play Si me afectó Mucho En esa parte Bueno Pero hay que recuperarse Este Vamos 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 Eso es Tengo ese balón No Recuperamos 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 Esa falta Señor Repetro Esa falta Señor Repetro Es que no puedo pasar Y no Vamos Llega 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 Es que corre más rápido Que yo Bien, bien Ya me lo quité Ya me lo quité Centra 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 No Pinche Centro tan culero El balón que se escapa No Ay, vamos A ver si no me lo quité En el vídeo A ver Si va Si entra Si entra Eso es Eso es Eso es Controlamos el balón Atrás Hay que buscar La manera de salir El toque Abrir la defensiva Abrir esa media cancha Tienes que acza pase Tienes que acza Pueda Pueda Llegar a la A la área contraria Ah, no Eso es No ¿Cómo la van otra vez? Ah, falta Perfecto Eh, te chingas Eh, aquí vamos Eh, sí Por aquí Por aquí Por aquí Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Filtra 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 Se recorte Se entra Se entra Remate Oh, ¿dónde salió? Oh A ver Ya llegamos Ya llegamos Estamos llegando Estamos llegando Así que Posiblemente Se acerca el gol Se acerca el gol O sea Ya estoy En la manera de llegar Ya estamos Pero no tan No, no, no Lo pases No pases No falles Eso es Eso es Ah, qué chingas Se reponen Rápido El patas verdes Este Debe ser el patas verdes Ay, no ¿Son puros patas verdes O qué pedo? ¿Qué pedo es con esto? Eso es marca No, no, no Ahí va Ahí va Pase Márcalo 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 Eso es Perfecto Muy bien Vamos ¿Dónde? Ahí Filtramos 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 Eso es Solo 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 Uy No es el pinche portero Vamos No Eso es Muy bien ¿Qué hago? Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de abrir esta Madre No Si tenías ahí Ah, está muy bien Recuerden A ver, a ver, a ver Eso es Abre, abre Acelera, acelera Entra, acelera Entra, acelera Tira Antes Te estoy dando a tirar Te estoy dando a tirar ¿Por qué no tiras? ¿Por qué no tiraste? Te estoy dando a tirar Te estoy dando a tirar Y no tiraste ¿Por qué tiraras? ¿Tiraras antes de el helioportero? ¿Tiraras antes de el helioportero? No, 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 no No tiras No tiraste Bien, 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 bien No, el pasero Un poco más abierto Ah Por lo que Hay que marcarlo bien Es que estoy Estoy dando las ganas Anteriormente en otros Ahí va yo caminando Uy, cabrón No, no, no Se queda solo Se queda solo Bien, bien Bien, bien Un marco penal Qué bueno Álvarez Bien, vialpando Álvarez Correle, güey No llegaste No, ya está Vamos a ver ¿Por dónde? Ah, lo que está Encimos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eso No, 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 no No, 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 no Por aquí, por aquí, por acá Así, 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 así Así, así, así Mmm, no Me dijeron Hoy no Vamos, marquen, 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 marquen No, no puede ser A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eso es, eso es, eso es Salimos, salimos ¡No, pendejos! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ay, sácala, 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 sácala Y ábrete Bien Bien, bien, bien Los jugadores de Toluca corran más que yo Porque no, no, otra vez Me está presionando O sea, eso es demasiado Y Ya que se acabó el primer tiempo Ya que se acabó el primer tiempo Tengo que replantear algo Ya que se acabó el primer tiempo Ya que se acabó el primer tiempo Que se acabe ya Árbitro Silba 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 Silba, cabrón Que silbes Ay, ¿por qué no sirvas a mí? Nunca me dejas terminar en jugadoras No, 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 no Sácala, 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 sácala Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Si me meto ese gol Me iba a caer en todo Ay 0-0 Ay, primer tiempo Difícil, ¿no? Estoy llegando Pero este partido se me complica Se me está complicando bastante Feo O sea, tuve unas jugadas Aquí les dije a tirar Y no tiró Un remate chueco Entonces, vamos a ver Qué, qué, qué puedo hacer En esta segunda mitad Ah Ah Total Vamos al siguiente partido Arrancamos La segunda mitad Un partido en el cual Necaxa Y Toluca van 0-0 Y Han tenido posibilidades ¿Cuál falta? Arbitro No 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 Pueden un fogoncito No, manche A ver, pues entro Uy, bien, 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 bien Están llegando Estamos llegando los dos Yo siento que no llego más O sea, yo siento que No puedo llegar No puedo pasar esta barrera Barrera roja Que me ponen Fincha barrera rota En serio En serio En serio En serio En serio Quítasela 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 No puedo No puedo No No Ya te llevaron Uy, otra vez No, no, no Eso Eso No ¿Qué? No Muévanse Muévanse Uy No Es que Llegan Llegan de inmediato Llegan de inmediato Y no puedo avanzar No tengo que salir de aquí Me están marcando muchos Por aquí Eso es Vamos Ay Ajá Eso es Marca, marca, marca Es que Está encerrado Está cerrado Su defensiva Su marca Está aferrada Está aferrada Su marca Lleganle Lleganle No, 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 no No Se ve más rápido Álvarez Se ve más rápido Se ve más rápido Se ve más rápido Álvarez Se ve más rápido Se ve más rápido 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 Vámonos Vámonos Uy Casi la pierdo ahí Casi la pierdo No, aquí la perdí ¿Qué hacen? Muchachos controlen la pelota 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 Les digo Y no lo hacen Y el Tuluca ya la tiene Por fin recuperamos A ver A ver A ver A ver ¿Por dónde? Eso Muy bien Muy bien 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 Abre 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 Se entra Cabrón Se entra Busca un espacio Busca un centro Busca un centro Ay Remata No Pinche portero Ay Carcasillas en 2007 Vamos ¿Quién es ese portero? Vamos Vamos ¿Niún está a la vera o sí? O sea el otro Luis García Vamos Vamos Hay tres homónimos ¿No? No hay tres Bueno, estaba en el Atlético de Madrid Otro también estaba en el Atlético de Madrid Y ahora es comentarista de Tavesteca Y este portero Y el portero de Tuluca El sorprende Vamos Eso es Uy 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 Vamos Entra Entra Bien Barrobero Atrás Con el puño Ay no Todavía Todavía No Uy Me voy Me voy No 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 Entra Entra Bien 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 Barrobero Muy bien ¿Por qué? Ya me estoy arrepintiendo de haberlo puesto en transferible ¿Qué? 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 Iiii Jejeje Dele Uy Ajá Llegó a ver un portero también bueno pero no sé cuánto me lo dije Vamos Eso No Era aquí corto Aunque creo que no iba a llegar Porque me estaban marcando dos, tres Puntitos ahí Vamos a ver dónde, dónde, dónde voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? 188 Este por aquí Ah 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 Este paso me va a quedar sin voz en este gameplay Pero trato de hacer algo Trato de hacer bien las cosas aquí en el juego Que pueda ganar Uy Sacala de ahí Sacala Sacala Fuera Escúchala Vamos Vamos Gánala ijole Mal pase, mal pase ahí ¿Dónde voy? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Tratamos de salir No ¡Presciuda! ¡Ah! 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 Bien, bien, bien Mira cómo me marcan acá los cabrones No, ya llega a tiempo Llega, llega Uno, dos ¡Mintrón! ¡Mintrón! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡No llegaste! ¿Por qué? No llegaste, no llegaste Llega y corre Te voy a hacer cambios Porque ya me están chotando Ya me están, ya me están Ya están chuchando mis jugadores Y no sé ¡Chingado! ¡Qué, qué, qué! ¡Rayos! Aquí tengo gallegos ¿Entrás? ¡Ah! ¡Ay, ay! Por la banda de la velocidad Entonces, ¿por dónde entro? ¡Ah! ¡Ay, no sé! ¡Ah! ¡Ay, no sé! ¡Ay, es el árbitro diciendo que es lateral! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Y está todo listo para que se realice el cambio! ¡Ah! ¡Qué bien divertido! Yo quiero hablar otras cosas porque ya me estoy cansando de la voz ¡Ah! ¡Ah! Un poco de agua voy a tomar ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Toca, toca, toca! ¡No puedo tomar la patica de este movimiento! ¡Está constantemente! ¡El movimiento, el movimiento! ¡Uff! ¡Uff! Es pasivo de semanas Unas semanas bastante pegadas De complicadas ¡Ay, pichero, maté culero! De complicadas en el cuando Sí, sí, anímicamente sí he estado mal Pero hay que recuperarse Este... Esto, son... Por los pocos suscriptores que tengo Pues, obviamente, pues, subieron en Blade También, el de Yu-Gi-Oh! 5DS ya está cerca de subirse Creo que este próximo martes El lunes o martes Ya, o hasta domingo Este... Ya está, por ejemplo, dice En Yu-Gi-Oh! Links Abrirse al mundo de Yu-Gi-Oh! 5DS Voy a subir un video A ver cómo va Dicen que... Va a estar bueno esa parte ya Con los synchros Ya viste animaciones En los avances que hacen ¡Oh! Están geniales Perfecto ¡Ay, no! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué se estorban? ¿Por qué se estorban? ¿Por qué se estorban? ¿Por qué se estorban? Gracias a... Den gracias a la defensa Que está atenta ¿Eh? 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 Porque esa era una oportunidad clarísima De... Podría haber hecho algo Y no, te estorbas Si no estorba el Toluca Te estorbas tú, ¿verdad? O sea, no manchen Se estorban ustedes Te estaba dando Te estaba dando el botón de pase Filtrado Ya, antes de eso Estaba dando el botón de pase ¿Por qué no diste el pase? Dime Dime, dime, dime ¿Por qué ahora sí das el pase? ¿Por qué? ¿Por qué lo van a dar? Uy, uy, no, no, no Uy, nos están apedreando el rancho Fuera del lugar Perfecto Bueno Hablando de otras cosas Por allá Por allá El partido Es de que Ah, estaba viendo noticias Bueno, acerca de Esto, este Salió noticias Estaba viendo una página Compartí una página De que Eh Ah Ok Estamos en época Modern Estamos en 2018 Y nos extrañan Para nosotros Que veamos muchas cosas Que han evolucionado Sí, aunque nos critican Muchos aquellos Que somos milleniales Que Los milleniales No quieren todo fácil No, no, no Ellos también Que están criticando Son milleniales Nacieron entre 1980 Y 99 Algo así Pero se parten Dos generaciones En los 80s y 90s Entonces Ellos se van a ser milleniales No se quejen ¿Qué pasa? Eh Que este mundo Está cambiando Como este Pinche juego Que No sé 0-0 Está Hice el juego Hice el juego Hice el juego Siguiente gameplay Hice el juego Lo siguiente A ver Que Que voy a hacer ahora ¿Qué haré ahora? No sé Pero bien Siguiente gameplay A ver A ver A ver Hice el juego Y aquí estamos Siguiente gameplay Un empate Después contra Toluca Y León Voy contra la máquina Cementera del Cruz Azul En casa Quiero ganar Quiero ganar Quiero ganar Ahí está mi posición En la tabla Le guardo 12 De la general No Estoy cerca De Liguilla Si gana este partido Tal vez esté cerca Tal vez Tal vez Y vamos allá Contra la máquina Contra el Cruz Azul Que no pide Que lugar avanza ¿Quién sabe? ¡Ajá! Vamos ¿Por dónde? Ah sí Les comentaba Este Bueno Estamos en el juego moderna Ha evolucionado el mundo La educación Ha evolucionado Pero Está habiendo una noticia De que Hay robots Que ya están Empezando a reemplazar La mano de obra Y no es que sea bueno Ni sea malo Simplemente Es que es más eficiente Un robot Que una persona Y a cambio Y aquí hay una parte Que sí es Que es lo que Parte mala De lo que viene Como aquí estoy tocando Bien atrás Bien atrás ¿Se acuerdan La película que se llama Tiempos modernos Charlie Chaplin O ¿Cómo se llama? Revolución industrial Bueno ¿Se acuerdan Que en ese tiempo Hubo protestas Y manifestaciones De los obreros Trabajadores Cuando se empezó A automatizar Algunas cosas De las fábricas ¿Sí? Este Como automotriz Y demás Usar maquinarias Aquí Bien Bien Llegamos Llegamos Entra Entra ¡Tira! ¿Por dónde vas? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde estás llegando? Bueno Y hubo protestas Este Porque Se sentían reemplazados ¿No? Por esas maquinarias Pero Al fin y al cabo Pues terminaron Usándolas Para su beneficio Este Por su trabajo Y más eficiencia Vale Y bueno Llegamos Parece A una otra revolución industrial Pero esta es Revolución Tecnológica ¿Y ya dónde Tu trabajo Ya va a ser hecho Por un robot? ¡Claro! ¡Claro! No todos los trabajos Obviamente No, no se No piense que ¡Ay! Yo que soy cartero Voy a Hacer un robot No No, no Aún estamos del cartero Que Nos trae paquetes A unas cartas impresas O sea Aunque ya han dicho Que el email Iba a sustituir A las cartas No es del todo cierto O sea Carta de correo No es del todo cierto Aún seguimos mandando Correos En papel O sea Ya sea Algún paquetito O algo ¡Ay! ¡Quítsela! Y pues Ahí está ahí Uy Falta Pensé que me marcaron Penar el cabrón No A ver Cuidado 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 ¡Ay! Por arriba No, no, no Bueno Y el pasado ¿Cuándo son? ¿Sería hasta la tercera revolución? La robótica ¿No? Si Hacen ¡Uh! Va a ser Terminator Va a ser No, 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 no Aún no llega Ya está llegando eso Pero no creo que con esos fines En Japón Lo están usando para que sean pareja O sea Cabrones Ellos ya saben cómo manejar la pinche friendzone Pero aquí no Bueno Entonces la cosa es Y mientras que aquí en Cruz Azul Aquí trata de marcaron en Caxa Es Que la gente no ha entendido O está De una manera En la cual Depende de un solo Fuente de ingresos Y no la dejas ahí Que bueno Una sola fuente de ingresos Que es un empleo formal Como cualquier otro Cuando ven que su empleo está en riesgo Porque Obviamente Hoy en día Está el OBSORCING O que te contratan tres meses Y te mandan a la coma O No sé O recortes presupuestales Hay mucho riesgo ¿No? Un trabajo Mucho riesgo Tanto físico Como Estresante Y Vas Y dices tú Ok Tu trabajo lo va a hacer un robot No cobra Trabaja 24 horas al día Y hace las cosas ¿No? Y a ti te quita ¿Qué va a pasar? A mucha gente Le van a quitar Le van a dejar ese empleo Agua Esquítate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué falló mi defensa? Mi defensa ¿Por qué fallaste? No No Mi defensa falló No Anímicamente Debo recuperarme Anímicamente Debo recuperarme Bien 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 Si no Mi equipo me lo va a llevar a la descargada La chingada se lo va a cargar O sea Ya Bueno Entonces Va a haber procesas Obviamente Acerca de esto Porque mucha gente Se va a quedar ese empleo ¿Por qué? Porque No van a trabajar Porque un robot está haciendo su trabajo Y es que Hay que adaptarse a los tiempos Sé que muchas personas van a decir No Es que Es que Va a ser como Terminator O no Van a reemplazar como máquinas Hay que salir a procesar ¿Tienen derecho a procesar? Sí Pero En este caso Deberían A ver De algún modo La educación tiene culpa de esto La educación escolar tiene la culpa Porque Las personas De una manera en la cual Obedezcan órdenes Se vayan A trabajar Como cualquier persona Formaditos Y arreglados Bueno Arreglados está bien O sea Formaditos es otra cosa Y O sea Trabajar un empleo Una empresa Una mina Una oficina O sea Con quien quiera Biblioteca Lo que quiera Es empleo formal ¡Eh! Centro Nada Eso es Tengo un salón Tengo un salón Y no Se les invito Aquí ¿Qué? No Te lo taparon Venga Quítate Y se les invito Que podían hacer cosas Sin necesidad De que se les instruyera ¿Sí? Tal vez sí Un poco de entrenamiento Prácticas Y para mejorar Pero no necesitas De hacer Por ejemplo Una carrera Como la de ingeniería Te enseñan a hacer Mecánica Te enseñan a hacer Algunas cosas Pero hasta ahí No te enseñaron No te enseñaron A cómo usar Esas habilidades Para tú Crear tu propia Fuente de empleo No Te enseñaron Para meterte A un taller Mecánico Vale O abrir algo Por ahí Tener algo así Este Cerca De una Fábrica Automotriz ¿Vale? Pero no Hacer algo Que tengas tú Oye Puedo hacer Alguna Un aparato Una herramienta Algo que A la sociedad A llevarse Vida más fácil Y ganar dinero Realmente Por mí mismo No, no Esperan Buscando un empleo Lo que si le dijeron Que era la vida Y así Cualquier otro trabajo Que ahora se esté Trata de automatizar Igual va a ser así Muchas personas Van a cajar Porque se les olvidó Que podían hacer algo Que tienen un talento ¿Por qué? Porque los padres También matan Tu creatividad La escuela Los padres Matan tu creatividad No es mentira Este que tus padres Apoyan No, es totalmente mentira Muy poco A muy poco Los apoyan Y yo he visto Muy poco Los apoyan Y hasta siento envidia Por ellos De la buena Porque ellos Este Tienen Este Casi casi Libertad De poder hacer Digamos Un chavo Toca la guitarra En una familia De mente abierta Van a apoyar A ese chavo Y dicen No, ¿Quieres formar una banda? Va a formar su banda Y si no resulta No importa Pero por no la intentaste Y si resultó Tienes el dinero Tienes hasta Tienes hasta Hasta poder Es un trabajo Que ya está remunerado Pero una mente La cerrada Es de que Deja la guitarra No te va a dejar nada Deja esto Ponte a trabajar Ponte a limpiar Pisos A barrer A limpiar y barrer pisos Ponte a picar piedra Ponte a ir atrás de un escritorio A agarrar papeles Eso es La pinche vida De mente cerrada Y yo vivo Con gente de mente cerrada Y es triste Porque ya estoy aquí En YouTube Tardo de un blog Tardo de hacer páginas Tardo de hacer mi trabajo De lo que yo sé Hacer pintar de cerámica Pinar figuras Venderlas Hacer negocios Y creo que es un trabajo Bastante complicado Porque tienes que Competir con más personas Que están también En este rumbo De YouTube es una Una competición Brutal Brutal Ahorita estoy como un hobby Y trato de subir videos Porque no tengo muchos Inflictores Cuando tenga Pues igual Para todos Si quieres ver mis videos Tal vez mejor Cuando tengas ya Monetizados mis videos Puedo seguir más contenido Quiero subir videos de cocina Quiero subir videos de vlogs Tutoriales Manualidades Porque me gustaba mucho Hacer manualidades De eso O sea O juguetes así Como material reciclable Para los niños Ahí que tengan Algo Y sus padres No gasten mucho dinero ¿Por qué? Porque la economía Es importante Si no tienes Para comprar un juguete Por lo menos Enseñale a Hacer un juguete O que Haga cosas Igual es ir para la escuela Para alguna posición Entonces Bueno La cuestión es esta De que Lamentarle a muchas personas Y yo no me salvo también Aunque yo me salí Yo no terminé la carrera Y no quise terminarla Aunque quieran que la termine No puedo O sea Me expurra Me limita Es hartante Es aburrida Y Me mata la creatividad Me mata Incluso hasta las ganas De hacer algo Eh Vamos 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 Bueno Es Así como te educaron Seguir un proceso Una cosa Que es Como dijo Un señor llamado José Bobadilla El ciclo del pollasado Como en la escuela Te levantas Te bañas Vas a la escuela Regresas Ve la tele Vas a la tarea Ve la tele Te duermes Te levantas Te bañas Vas a la escuela Así Y cuando pasas Todo ese tiempo Ya te enseñaron La hipotenusa Ya te enseñaron El El pretérito Vos pretérito Y sacar la hipotenusa A una A una A un lanchera Incluso al boy De naranja Pues ya entras En un modo Mundo Donde aquí Ya no están Preciando Un mundo En el cual Te levantas Te bañas Vas a trabajar Regresas Ve la tele Te duermes Te levantas Te bañas Vas a trabajar Y así Y así Y así Y así Toda tu vida El resto de tu vida Y ahora por buenas 75 años No manchen O sea Cuando te jubilas Que vas a vivir No vives nada No vives nada Decía este Este Dijo quien Mejores palabras Este Experiente De Uruguay Ya este Que había Que debías Plata Y tu compañero Y tenían Uno Dos Tres Trabajos Y debían Y debían Dinero Porque no había No alcanzaba Y lo importante Era vivir Entonces Y fíjense Un señor Grande Y no es Millennial Un señor Grande Con una mentira De Millennial Obviamente Ya estamos En la época Ya estamos En la era De los Táctil O sea Ya tienen Como Diez años Más o menos Diez o ocho No Ocho años Vamos a tener Más o menos Mi sobrina Es este Táctil Que son Esos Que están En la época De las tablets Y los celulares Que se pueden Así con Por El táctil De la De dos Otros Nos critican Mucho Pero Entienden Una cosa Nosotros Vemos El cambio Generacional Del VHS Al DVD Blu-ray Y no se Que van a sacar Ahora Los LP Los KC Los CD Todo eso Las computadoras Están grandotas Gordotas Luego más pequeñas Luego estas Pintas Planas Si nos critican No porque No es muy fácil Simplemente porque Queremos hacer Que la vida Sea fácil Para ustedes Para todos Para los jóvenes Pero que valoren El esfuerzo Que tuvimos que hacer No solo Los Mirina De Generación X Los Baby Boomer Tuvimos que hacer Tuvieron que hacer Muchos sacrificios Si Y ahora Se acerca Una época De que Posiblemente Sea un reemplazo Por robots Si Pero también Entendamos Que ya no Ya no es lo mismo Ir a trabajar Como un empleo Normal Cuando ya está Escaseando Bien Muy bien Y digo yo ¿Por qué mejor Usas tus habilidades Tus capacidades Tu talento Para generar ingresos? Si Yo Ya me estaba olvidando De mi habilidad De poder hacer De usar Manualidades De pintar Porque a mi me gusta El arte Artes plásticas Cerámica Y Pero en la escuela Lo dejé Un tiempo Había aquí Centro 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 Viene Rama No Dejé un tiempo Cuando regresé a estudiar La historia es muy sencilla Me gustaba una chica Y si estuve Pero Así que me lastimó Y dije Por coraje Regresé a estudiar Mal idea Pero fue bueno La pena Regresar a estudiar Una parte Y Sigue pintando Por eso ya dejé de pintar Porque estaba enfocado En los estudios Casi Tiro de esquina Tiro de esquina Aquí es el dinero Aquí Y ya se me estaba olvidando Yo que podía hacer eso Que podía un talento Centro Remate Vamos Vamos Gol De decaxa Por donde entró Vamos El remate La tiene Por donde entró Por donde entró A ver A ver A ver Ay Tres piernas Del jugador Chemo Gol De los rayos 1-0 Ya empatamos El partido Uy No creo No es cierto Ya por fin Empate 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 Podemos 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 A ver Que hago Para que cambies Ah si Y se estaba olvidando Yo ya me sentía Como que mal Mal conmigo mismo O sea Si O sea Al principio No estaba eso Porque secundaria Entré Y no me había tan mal Incluso Secundaria para trabajadores Que estaban Ahí está Ahí Este Portales Y salí con El mejor promedio De todos En esa época En esa generación Que salimos Se ubica el promedio Más alto Y iba bien Bachilleres Uff En los primeros Tres semestres Muy bien Me dieron reconocimiento Me dieron una beca Bajé un poco En los últimos Tres semestres Pero es que Entré en una Una materia Que no No debía haber entrado Que era Este Informática Me informasí bastante Y luego Ay No sé Pero pasé Pasé Luego entré a la universidad Ya encarrerado Pero dije No ¿Por qué no me detuve? Este Ya abriré mi canal Ya había abierto mi canal En el 2007 Pero no lo usaba Y bueno Entré en una carrera Que yo Elegí Por así decirlo Porque yo quisiera Simplemente Una carrera Que decían Es que tú lees Y esta carrera Está muy bien Porque es de leer Mentira No es de leer Es que tú haces leer Tú promueve La lectura Es de bibliotecología Y eres un bibliotecario Un triste bibliotecario Ya lo sé Se van a enojar Algunos que están En la carrera Pero es un triste Y yo no quería Subida Estar ahí En la zona Como los de catalogación Que están encerrados En el sótano Y nada más ahí Buscando Clasificar y catalogar Libros Por horas Y horas Y horas Y horas Y horas Y me imagino Si hay unas catacumbas Como deben estar Los catalogadores De la antigua edad media En las catacumbas Bueno Y bueno No aviones Entonces creo Y aquí Acá se tira Y que tirito Y entonces pues Fui Esta carrera Y me empecé a sentir mal O sea No me sentía a gusto Es que yo Yo perdía Ya está el ánimo Ya está Ya no tenía ni ganas Este No sé Hasta echarle yo ganas Hasta darle De darle el gusto Pero no No podía Vamos Queda poco tiempo Queda poco tiempo Ah eso es Eso es Oh pinche recorte ¿Qué hiciste? ¿Qué le 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 hiciste? No llegó No llegó No llegó Yo pensé que había llegado Pero no se había quedado ahí En el camino Vamos En el camino Presiona Presiona En el camino En el camino Presiona 89 Uy Uy Bien robada Bien robada 89 89 89 La tienes La tienes Entra 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 Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Vamos 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 Con todo Vamos Con todo Vamos 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 Centro Remate No llega Todavía Aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abre Abre la puerta Abre Abre Se va a acabar el tiempo Se va a acabar el tiempo Se va a acabar el tiempo Se entra Remate Solo ¡GOL! 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 ¿De dónde? No he visto 90 Ya casi nada Ya casi nada Ya casi nada ¡GOL! ¡HAY! ¡GOL! ¡GOL! ¡PICADYTA! ¡PICADYTA! ¡Vean ustedes! ¡Ustedes! ¡Aí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Ay! ¡GOL! ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! ¡Todos abajo cabrones! Todos abajo ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡¡SÉ TERMINÓ! ¡GOL! Gol de último minuto ¡GOL! ¡GOL! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que bien! Pronto, después de un 2 a 1 Tengo que ganar Tres puntos de oro Espero que me haya acercado la liguilla La cruz azul Esto fue una cruz azuleada Cruz azuleada y todo Dos empates, una victoria Muy merecida Y ahorita vamos al siguiente partido Ya es el siguiente partido Y como les contaba, bueno ya estamos contra el Atlas, contra los dinosaurios del Atlas De Guadalajara que ganó su último título En época Pleistocena La Pleistocena La Pleistocena Bueno, así lo decía Entonces ya descubrí Dejé la carrera En cuestión de enfoco también Mi padre enfermó Bueno Dejé la carrera y abrí un negocio Con unas personas Me tuve que salir porque mi padre enfermó de gravedad Internado Entonces Yo me quedaba en casa Con mi sobrina Porque sus papás trabajan Entonces Llegar a la escuela Ella Y bueno, llevarle la tarea Y apoyar Bueno Y ahí Llegar a la escuela Pero la última Clase Que era la que me falta Ya pues O sea, no quise Que si me derrituración Era en la tarde Y Dijeron Que solamente Que más de una materia Los compañeros Pusieron que un solo día Un solo día Las cuatro horas Las dos horas Las cuatro horas Y eso me mató O sea, porque no podía Yo No podía Y Era Dejé a mi señora sola en casa Y no, no ¿Cómo la dejo? Tenía en ese entonces Seis años ¿No? O sea, cómo la dejo una niña Seis años sola Y entonces Bueno Tiene que abrir su tarea Tiene que abrir su tarea O sus cosas Este De la escuela Y jugar con ella Pues Yugi O Yugi O No sé Vídeos de Aquí de Minecraft O así De Vegetta Y así Y la voy a comer De su comida Entonces no podía Encargarme de muchas cosas Dejé la carrera En parte por eso Luego Ya no podía regresar Porque O sea, imagínense Ya no podía caminar Él Ya Estaba en cama Caminó un poco Después Ya no quiso caminar más Este Las piernas ya no Les soportaron Centro Remate No, nada Y Estuvo en cama Los últimos Dos Dos Tres Uy No, no ¿Qué es esto? Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, sí, perfecto Perfecto Y era Que bueno Mi madre y yo No podían Porque estaban trabajando Afuera Entonces era De Pues Ocuparme ahí Ocuparme de él Y Estuvieron algunos videos Yo de YouTube ¿Sí? Pero era Rápido Y bajarme A cuidarlo Este Que no estuviera solo Y eso estuvo Hasta el año pasado Este Pues que ya Pues Falleció Y pues Ni modo Dicen yo Y por allá Dije Voy a regresar A pintar Porque Me dio ganas Y dije Tengo un talento Tengo que hacer algo Si te ponía la carrera Para mí Ya era Ya es para mí Algo imposible Porque no me gusta Y no me siento a gusto Y cuando te siento a gusto Y no te gusta algo No Ni lo quieres hacer ¿Sí? Y No, no Hasta lo haces mal Y dije No, no, no Mejor Este Quiero Empezar a ganar dinero Trabajando lo que yo sé Y recordé que pintaba cerámica En mucho tiempo Hace muchos años Y me iba bien Y me iba bien Incluso llegaba a tener pedidos Y tenía un dinero ahorrado Bastante Tiene un dinero ahorrado Y me compré pinceles Me metí las figuras Y empecé a pintar Y empecé a pintar De hecho ahí Tengo un par de videos ¿No? Un video por ahí Que compré Un unboxing Y unas fotos Que subí en Instagram De un dragón Y otras figuras Y bueno Inté Nacimiento Una 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 chica Una Indígena Con vestido Regional Un dragón Y otras cosas Y bueno Empecé a ganar dinero Y sigue invirtiéndolo Desafortunadamente No tengo mucho apoyo Familiar Me apoyan Cero apoyo Yo soy el que Trato de hacer Y abrir mi propio negocio Aguas aquí Aguas aquí Aguas aquí Aguas aquí Aguas aquí Mi proyecto Y Tengo que seguir adelante Así ¿Tengo YouTube? Sí Aún no me metizan Pero dije No Hay que buscar otra manera De tener ingresos El vlog En el vlog también Aún no me lo metizan Pero trato de buscar Una manera De tener una monetización Ahí Pintar cerámica Y vender Algunas cosas Con juguetes ¿No? Que ahí tenía Vendí los de Star Wars Ya no los tengo Los vendí Me agarré el dinero Ahorré Me compré el FIFA 18 Este Voy a Tener otros ahorros También para vender Este Invertirlo Es Ibol Es que la verdad Para mí El trabajar como una persona normal De ir a una oficina Irse a una A una Obra No sé A una empresa Y sí La ventaja Que tienen Todos ellos Es que Tienen fin de semana Y vacaciones En cambio Nosotros Los que estamos aquí En internet Tratamos de dejar un contenido No tenemos vacaciones O sea ¿Por qué nos critican En esa cuestión? Nos atacan De que siendo Exxon huevones No wey No te creas Gameplays Por una parte Tiene su trabajito Pero también El hecho de que Tienes que distribuir Tienes que Narrar Te cansa el pinche voz Y te hagas Hacerlo entretenido Ay por favor Quítense el balón Quítenle el balón Vlogs también El vlog es más compensado Porque tienes que Investigar algún tema Y seguir Estoy con el tema De las parejas De los empleados Y emprendedores La diferencia Y la verdad Los empleados Pueden decir que Tienen mucha ventaja En cuestión de que Tienen parejas Ellos sí se pueden casar En cambio Emprendedor Tener una pareja Un emprendedor Está cabrón Está muy cabrón Que tienes una pareja Incluso hasta tienes que Quizás hasta resignarte A estar solo Toda tu vida Pero Así son las cosas Bueno Esa cuestión Estoy investigando Cerca de eso Y bueno Cerca de Estas relaciones Que hay Y A lo que voy De todo esto Es que la gente Pues se toca De esa manera En que tienen que Seguir órdenes Y se buscan Una carrera Tener un buen empleo Y a ganar dinero Y que tengas Tus vacaciones Y tus Y tus fines de semana Yo no Yo no Los youtubers No tengan ni siquiera Vacaciones a veces Algunos sí Porque tienen dinero O sea Hay youtubers Eso no es de todo Eso es de todo Es conocido Nadie te los conoce Que hay youtubers Que antes estuvieran En televisión O sea Antes estuvieran en televisión O tienen ya una fama De haber hecho algo Y dicen Con esto ya tengo O sea Pueden viajar Y eso Pero otros que vienen De abajo En mi caso No tenemos eso Que echarle ganas Y a veces Es difícil ver Que tus videos Casi nadie los ve Pero trata de hacer algo Y dicen No es un trabajo Es un trabajo Bastante pesado El poder hacer Que llegue a tu contenido Hacer videos No es fácil A veces Y un vlog Bueno Menos Si tú te tienes En las cámaras Y Le darte pena Pues hay un esfuerzo Ahí Tratar de No tener pena Ante la cámara ¿Verdad? Y hacer cosas Claro De vlogs a vlogs Algunos son En donderías Como los sketch Son graciosos Obviamente aquí Ay llega y corre ¿Por qué no corres? Es bien Corre y corre Otras Tutoriales de cocina Yo quiero hacer Tutoriales de cocina Mi canal Deben ser variedad 0-0 Primer tiempo Quiero tener variedad Y te lo digo De conocer a las personas Que Tienen riesgo De perder empleo Que tienen riesgo De perder su empleo Porque si hay razón Pues mire El dinero que tiene En un negocio O sea Tienen un talento Háganlo Si tu esposa Cocina bien Chingao Habrá un pinche Canal de youtube Y empieza A hacer Tutoriales de cocina Porque Fíjense Es una cosa Que hay un mercado Muy bueno En Tutoriales de cocina No te pagan Normalmente Por clases Te pagan Por visitas Obviamente Y si no Visitas tengas Vas a tener Más Este Más dinero Pero te activan La monetización Ahí tienes que Verlo bien Esa parte Si te recomendaría Comprar una computadora O una pc Y con un celular Ahí Que puedan grabarte Con aplicación de youtube Ya puedes hacer Tu correo Digimail Y tener tu cuenta De youtube Entonces ¿Qué haces? Si tu Concibe Adelante Un tutorial Ayúdale Y van saliendo Juntos Y comparte Sus videos Con tus amigos Familiares Y dice Mira Así se hace Este Aros con leche Así se hace Este flan Así se hace Este mole Así se hace Estas enchiladas Así se hace Esta comida ¿No? Un aperitivo Que tengas Para los niños O para una fiesta Algo Y la gente Te lo va a crecer Y va a empezar A ver tus videos A compartir tus videos Y eso es lo que ayuda En youtube Un blog También Este Un blog De cocina Porque obviamente Hay quienes No pueden seguir los videos Al ritmo del video De la receta Pero dices tú Mi blog Ahí tengo la receta completa Escrita Y listo Centro Remate No 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 Por un palo No Soy San Palos Digi Palos Yo soy San Palos Porque Porque se me publica el partido Si o sea Youtube es para todos No se porque Hay gente que se queja De que No cabrón Ponte a hacer un pinche video Que trate de llegar a la vare A mucha gente Y que Trate de superar Las pinches tendencias Que youtube está haciendo De poner Videos del corazón O videoclips O programas de esos De televisión Este Basura En serio En serio Yo me acuerdo De Don Rubius Un tiempo Un instante Estaba en primer lugar En las tendencias de youtube Aquí en mexico Y en el mundo Y de repente Perdón De repente Vamos Ver las tendencias Y era de La pachichamoy Con la pelia Con la pinche atana Sarniento Pero un chingo de videos De esos Un chingo de videos Que pecs Si antes hablo Del Rubius Estaban Rubius Digimario Auronplay Wismichu De Grefg Todos estos Mangel Alexby Todos ellos Subiendo videos De El personaje de Fortnite Ponen Esos 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 Programas Ahí se entra Esos Programas De Este De Chismes Que son a la tele Youtube No es tele O sea Youtube es para Crear este contenido Ah no O sea Te apoyan En esos Pinches Programas Suben Eso es Tendencia Como Estos Youtubers Salseo Estos Youtubers Que dicen Al salseo Ponen Pinches Noticias De Gente De Televisión Cuando ya Tienen Sus Programas En la Televisión Que se O sea Compite Contra Esta Gran Chingadera Compite Contra Youtubers Que hacen Virales Si Como Estos Bromas Ya Pinches Arregladas Personas Que dicen Que son Desconocidas O bromas De la Piscina O bromas Con tu Novia No se Pues el cambio Estoy prestando Entonces No es Fácil Cuando tu Empiezas Y quieres Hacer un Contenido No es Fácil Cuando Youtube Se puso Sus Moños Cuando Dijo Que Tenías 100.000 Suscriptores Para Poder Monetizar Tus Videos Pasa A Muchos Pasa A Muchos Porque Había Que Ganaron Dinero Ya Como Antes Todo Subició Video Y Estaba Monetizado Y A Cuando Visite Ya Tenías Un Ingreso Después Cambió Por Arreglamento Que Hubo Y Dijo Ahora No Este Ahora Con 100.000 Suscriptores Vamos A Hacer Que Se Moneticen Tus Videos Como No Tenías Ni Esa Cantidad No Puedes Ganar Nada Y Tenías Que Esforzarte Mucho Más Te Frustraba Eso A Muchos Youtubers Les Frustraba Esa Parte Cuidado 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 Muy Bien Atrás Arón Fernández Y Tenías Bueno Ya Era Difícil Pues Vino El Cambio Y Dijeron No 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 Este Vamos A Hacer Cambio De Hablamos Youtubers Y Solamente Los Cobrar Nuevos Ingresos Y Tener Algo No Ya Están Más Tranquilos Ya No Te Piden Cien Mil Pero Nosotros Estamos Más Pequenos Que Llegamos A Mil Pues Hay Que Echarle Ganas Tú Que Quieres Empezar Y Que Más Certificas A Los Youtubers Esa Gente Tóxica Que Estudiar Un Tema Hablar Un Tema A Vez Serio A Divertido Y Hacer Esto Vamos Vamos Total Que Estamos En Una Situación En Que Ya El Empleo Formal Ya No Es Seguro Igual Tú No Es Seguro Obviamente Pero Tienes Que Saber Que Tus Habilidades Te Pueden Generar Ingresos Pueden Hacer Manualidades Para Hacer No Para Hacer Hacer Dices Tú Pues Quiero Hacer Vender Playeras Estampadas Y Tengo dinero Para Invertir En Una Máquina De Estas Para Estampar Adelante O Busca Cómo Construir Una Máquina De Estampado Y Listo Y Qué Pintura Necesitas Ya Estampas Tus Playeras A Pedido Lo Que Sea Primero Básicamente Así Manualmente Pues Con Ingreso Más Puedes Hacer Digitalmente Tus Playeras Centro Y Tener Este Un Ingreso Un Ingreso Este Por Ahí Este Verituable En Tus Finanzas Tal Que Vamos A Ver Qué Más Tenemos Y Digo No Se No Se Preocupen Que Se Queden Sin Empleo Preocupense Mejor Cómo Pensar Cómo Voy A Generar Empleo Cómo Voy A Hacer Crecer Mi Negocio Para Estar En Escuelas De Marketing Un Que Le Recomiendo Se Llama Emprendedor Eficaz Búsquen En Facebook Búsquen En Youtube Tiene Una Escuela Online Una Academia Online Tiene Un Grupo Facebook No Se Llamar Arturo Es De Colombia Tiene Muy Buenos Consejos En Marketing Para Tu Negocio Usalo Velo Lo Dejaré En Descripción Si Llegan A Esta Parte Del Video Pero Buscan Ahí Voy De 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 Su Facebook De Emprendedor Eficaz Es Una Gran Gran Ayuda Para Todos Los Que Dedican Negocio A Los Mundo El Emprendimiento Carlos Muñoz También Es Un Gran Consejero También Que Les Puede Ayudar Y Y Más Y Más Personas Que Dicen Ahora Oye Aquí Cerca Se Entra Ay No Es Empleo No Te Encuentas Trabajo Vamos A Crear Tu Próprio Empleo Ya Se Acabó No Se Acabó 0 0 0 0 Vuelvo Empatar Vuelvo Empatar Vuelvo Empatar Vuelvo Empatar Sigue Partido Sigue Partido Contra Los Rayados Del Monterrey Estos Salvajes Estos Hijo De Eso Venga Estos Que No Se Hago Por Ahí Estoy Grabando En No Percibido Porque Estoy Juntando Los Videos Estoy Aquí Por La Noche Y Veo 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 Que Me Interesa Una Cosa Bastante Lamentable Ya Hablo Que Emprendimiento Tú Tienes Un Talento Tienes Habilidad Úsala Para Ganar Dinero Si No Cuentas Trabajo Invéntate Algo Crea Algo No Busques Problemas Trata Buscar Soluciones Y Ganar Con Eso Dinero Dice Alguien Por Ahí Vende Algo Que Le sirve A la Gente Y Cuando Se Termine Te Lo Van a Comprar Y Así Ganas Dinero Y Es Eso Así Simple Tú Tienes Un Ingreso La Gente Feliz Porque Tú Les Ayudas Y Listo Y Se Acaba Y Si Ya Y Si Esa Ayuda Se Les Agotó Pues Vuelve A Vender Les Y Listo Por Ejemplo Vende Jabón Jabones Los Jabones Aromáticos Jabones Herbales Busca Cómo Hacer Comprar Los Moldes En El Centro O En Una Distribuidora De Moldes Son Baratos Te Haz Un Jabón Listo Vende Muñecas De Trapo Listo O No Se Haz Pan Si Fuer Repostaría Con Un Pequeño Horno Que Tengas Un Pasteles Pequeños Pasteles Ya sea En la escuela En el trabajo No sé En tu Casa Necesitas Hacer Algo Y Crecer Uy Tira Tira No Obviamente No vas a Crecer De Noche A La Mañana Pero Para Eso Te Chisme No Se Hagan Usan El Celular Para El Pinche Chisme O Ver Memes Ok Todo Mundo Ve Memes Yo soy Culpable También Pero Tu Celular Puede Ser Una Fuente De Ingresos Si Lo Sabes Usar Bien Que Hicieron Que Hicieron Que Hicieron Que Hicieron Que Que Pasó Alguien Que Me Explique En Esa Partido Bueno Por Que Porque Puedes Tener Contactos Que Tengo Un Cliente Hay Contactas Gracias De Clientes Gracias De Negocios Y Listo El Problema Es Que Nunca Nos Enseñaron La Educación Financiera Ahora La Quieren Implementar Y Eso Es Bueno Nosotros Que Estamos Viejos Ya Nos 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 Y Hay Que Aprender Sobre La Marcha Y Gracias A Estas Personas Que A A A Podemos Hacer Algo Hay Gente Que No Lo Entiende Hay Gente Que Estamos Tratando De Tener Ingresos Fijos O Pasivos Y Mediante Activos Hay Gente Que No Que No No Lo Ve Porque Quieren No Que No Hay Dinero Rápido Que No Hay Dinero Rápido Wey Como Obtienes Dinero Pues Trabajando Y Que Estamos Haciendo No Estamos Trabajando Estamos Aquí Tu Gozas De Vacaciones Gozas De Semana De Semana Santa Gozas De No 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 ¿Por Qué? Digo Gozas De Vacaciones Gozas De Día Libres De A sueto Si hay No No Sé Con La Familia Refalleció Alguien O Tu Un Hijo o de hija, tiene fiscal de escuela pides permiso y te dan permiso para ir con ella ¿no? en cambio nosotros no, no tenemos ni permiso de ir a ningún lugar y encima nos criticas encima nos atacas de que son huevones no hacen nada solo están haciendo videos ponte a hacer un video chingado, ponte a hacer un video en youtube y trata de ver si llegas al millón de reproducciones trata, hazlo, hazlo trata de llegar al pinche millón de reproducciones trata de llegar a mil suscriptores, en pocos días bueno, si eres mujer, tal vez llegas a mil suscriptores ahí las mujeres no se pueden quejar de youtube, están diciendo las feministas, es que youtube no se spane, es que youtube es machista no, hay mujeres que están ahí chicas atractivas y ya tienen chingos de suscriptores en menos de dos días ya tienen hasta mil dos mil, tres mil, un millón de suscriptores y dicen que chingado como le hacen las escotas o son bonitas o no necesitan ser, no necesitan tener escote algunas son bonitas, este, lindas y bueno juegan muy bien los gameplays o hacen buenos tutoriales todo lo que quieran pero a otras les ha costado un chingo esa, no crean que de noche a la mañana les costó un chingo a Yuya le costó un chingo llegar a donde está en su canal no ser como esta la Windy que son pechonadas y ahí está ni sabe jugar bien ya se lo olvidó yo creo otra youtuber española con su novio que en miniaturas candenciosas no, no, no es pati dragona no, ella por lo menos es más decente yo creo hay otra hay otra que han censurado el video no digo su nombre pero le ha censurado borrado videos a otros youtubers que han hablado de ella diciendo oye, este te estás pasando no, por qué penal no, soy desgraciado vamos a y eso estuvo chingado este paralo, paralo, paralo paralo bien Aarón bien, bien, bien penal parado hay posibilidades hay posibilidades de remontar vamos llega, llega, llega vamos a estar a ver que les que gachos listo estos son los los youtubers tóxicos o reset que le dio unas galletas de Oreo rellenas de pasta de dientes a un indigente o sea esto es malísimo eso o con raquetas eléctricas de asustado a sus gatos o sea que le pasa en sus cabezas a Joe Cabrera otro que le dio casi virales o sea de la basura y nada o sea por eso los youtubers nos critican aprendan hay muchos canales y otros canales que no tienen tantos lectores pero se esfuerzan por tener un contenido para la antología hay un canal es como este del Paco Zoico es un chaval que tiene maestría no sé maestría doctorado en paleontología en la universidad de España y tiene un canal de youtube y trabaja de paleontólogo y te explica algunas cosas de cómo es la paleontología también habla de los dinosaurios y de ese parque y de otras series y de otras películas y sabe sabe el señor sabe muy bien los de Tigo cómo se hace también tienen muchos muchas cosas que mostrar cómo se hacen estas manualidades juegos juguetes o algunas herramientas róbala muy bien muy bien los youtubers de cocina que hoy en día necesitan mucho mucho aprender de cocina porque hay chicas que ya ni saben cocinar conocer aún hay peor tiempo y en esta ocasión es tú llegas y dices oye aquí en youtube ahí es un campo amplio hay competencia sí mucha competencia no te lo miento muchísima competencia pero sobre todo aquí hay que echarle muchas ganas en cambio en empleo formal no tiene mucha competencia no tiene mucha y si quiere llegar alto o espérate así te esfuerza no pero hay un riesgo ahí hay riesgo que no te dicen hay riesgo si tienes familia despídete de ella prácticamente porque si desempleo formal digamos que ves tu familia en la noche llegas a tu casa y ya están dormidos tus hijos y bueno el día siguiente lo ves que se van a la escuela y pasas tu fin de semana con ellos solamente trato de aborrucharlo después de que no regresen una semana pero te ascienden un gerente más y dices tú pues aquí en esta parte ya que te ascendimos pues tienes que estar todo el día incluso fines de semana trabajando pero te vamos a pagar bien ok tú dices oh me van a pagar bien sí pero qué crees ya no ves a tus hijos sí ya no ves a tus hijos no tienes fin de semana para disfrutarlos estás en una oficina encerrado o encerrada ahí con papeleo ya tomando café tratando de que llegue el estrés y cuando llegas a casa vienes más emputado o emputada que otra cosa y que nadie te hable quieres dormir tu hijo o tu hija quiere un poco de atención no se lo das no verdad así bueno perdón perdón me acuerdo yo no tengo hijos yo no tengo hijos porque la verdad ya mi tiempo se acabó 37 años pero ya no tengo contra nadie y no quiero una madre soltera porque son lo peor que puede haber por una relación son buenas personas este 90% de ellas bueno 99% no son buenas personas pero 1% son las desgraciadas que no tienen a sus hijos que no tienen a sus hijos pero no son un buen partido no no son un buen partido entonces hablo de que no sé hoy en día la gente trabaja tanto que descuida lo importante de su vida si eres casado tienes hijos tus hijos no te van a ver y cuál es el error que cometen otra vez me pasa esto que les compran juguetes les compran muñecos les compran cosas según esto otra vez para decir es que así te demuestra el amor que tenemos allí no demuestras amor allí no demuestras amor a tu hijo o a tu hija no sólo le demuestras que sólo le enseñas ay chinga otro gol otro gol sólo le muestras que a futuros la única manera de dar cariño es dando regalos y que ella pida regalos él o ella él de regalos el hijo de regalos a su novia y ella pide y la novia o la novia pida regalos ¿no? la hija como novia pide regalos y así eso está mal eso está mal le estamos enseñando a los niños a ser materialistas pero si estoy un poco cortada y aparte duele eso ver así a los niños molina ah déjame respiro un poco yo ya pasó con mi hermano este se casó y bueno madre tengo un niño con ella este pero qué pasaba mi hermano no llegaba no llegaba a la casa porque pues tenía que trabajar ahí está trabajando actualmente este llegaba además se venía a dormir sus hijos querían verlo jugar con él él no quedaría porque estaba cansado ya quería dormir eso como le digo a veces ni llegaba a la casa porque si llegaba tarde de su trabajo pues lo detienen lo detienen ¿no? ¿qué pasó? pues problemas y adiós el matrimonio y no había a sus hijos bueno vele a veces en cuando a sus hijos a su hijo primeramente el más chico los ve a veces por fotos o cuando o presta a su mamá mamá este ahí y es cuestión de que a veces es lo que pasa con los trabajos yo creo que te arruina relaciones te arruina el matrimonio o sea arruina matrimonio si no hay algo que hacer o sea porque la gente se casa temprano es un error yo he visto un comentario hice un video acerca de eso un blog pequeño blog cuando empiezan a ganar dinero los jóvenes ya quieren casarse ya se quieren casar y no no te casas no te casas ahí se casan este muy jóvenes y ya creen que el vida resuelta y no es cierto no es cierto no tienen la vida resuelta es un problema en el cual tú como persona eres capaz de decir oye tienes un trabajo te hagan dinero consigue una casa un departamento ya cuando estén bien establecido esto ya te puedes casar y no antes ¿qué pasa? un pequeño error ahí tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito pero realmente ya se quieren casar y no sé tienen hijos temprano y es así y cuando tienen ven necesidad de que no hay dinero les van a trabajar ¿y con quién dejar los niños? con la abuela con los abuelos y los hijos yo me he tocado ver este mi sobrina me lo ha dicho a mí que se siente sola no veo a sus padres este prácticamente están trabajando todas las noches ahora ya han empezado a verlos más o menos ya está un poco más tranquila pero si siente esa como soledad de que no hacían nada o sea ella quiere jugar con ellos o sea ir al parque y eso y siempre dice que no pueden no pueden porque hay que limpiar la casa y toda la cosa pues no le limpian toda la semana a ver si el fin de semana le limpian y ella quiere jugar con ellos pasar un rato con ellos no puede yo ya está ahí no está el fútbol y hoy no y aquí en el patio tenemos a veces practicamos una pelota y algo pero no hay mucho espacio no hay mucho espacio y a veces me da coraje porque quisiera llevarla o quisiera llevarla a una escuela de fósbol o sea de Pumas o crossbol hay pinche américa no importa porque tuviera este jugar con más niños este en una cancha más grande y ya reglamentaria con entrenadores ahí jugando o pateando la pelota es portera ella le gusta mucho la portería y bueno yo si le apoyo en esa cuestión que le gusta la portería y dije no pues yo te apoyo y fui portero o sea algo ya pero su madre no la apoya es de que no hagas eso no no porque no te vas a lastimar yo me lastimé por una cuestión de ir al microbus en un tope y me jodió la espalda me jodió de columna pero era yo un portero y yo me cuidaba y dice no así te tienes que tirar así no pero su madre se opone a eso no no yo creo que si seas una oficinista como yo si lleva pinche enojada su casa bien puerca no no pero es que no no cuida pero desde que mis sobrinos a veces si haciendo un poco de coraje que no no vean sus padres a sus hijos y así cuatro personas y dices ay hijo no te puedo ver pero te compré este regalo te compré el nuevo playstation 4 te compré el nuevo este figura esta oh te compré una moto y así es como nuestro amor así es como educan a los hijos te compré este celular esta tablet joder me onesta y así es como hoy en día parece que educamos a los hijos y yo no aparte no sé hasta agradezco no tener novia ni eso porque si me caso y es así la cosa no puede ser youtuber y ser vloggers y hacer vlogs y escribir vlogs y pintar cerámica porque estoy en casa yo no quisiera trabajar como los demás porque hay un futuro que no quiero ¿saben cuál es? es un sueño parece un futuro que lo veo constantemente y lo odio quiero o sea perder partido bueno siguiente partido aquí estamos en el partido este es como una vida normal con el van que llegar al trabajo en la noche abrir la puerta de la casa luces apagadas cuando es prendida por ahí porque se lucecita y nadie que te reciba nadie en la puerta o casa nadie que te diga ah ¿cómo estás mi amor? ya llegaste ya está que bueno que viniste no nadie estás llegas preparas esto de comer comes mientras ves un video te vas a dormir porque a mí tienes que ir temprano y así tu vida y esa vida no la quiero lo que mejor puede ser youtuber trabajar aquí tratar es que es un trabajo un hobby y un trabajo al mismo tiempo pintar ganar un dinero sé que no es mucho pero ahorita no me pagan pero tal vez me ingreso de otra manera y así poder tener estar la casa y ponerla activa mi papá decía antes de fallecer tengo una novia tengo una esposa y tengo hijos porque quiero ver a mis nietos este y que la casa no se quede sola que tenga alegría creo que nunca voy a cumplir eso además se hubiera muerto aún así en fin y yo la verdad me divierto haciendo esto ah que alegría pero cuando mi sobrino o mi sobrina pues juego con ellos jugamos después bien ah 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 el fútbol la pelota correr jugamos y necesitamos es una vez que juego yugi juegan los viernes porque no hay cantar ya y vamos a jugar rápido aquí un partido igual lo de yugi ahí tiene su baraja ¿no? de alas de botras quiero un torneo por ahí voy a descubrir el torneo y así constantemente ya le dicen ya le dicen ya le dicen ya le dicen así estoy ay ay ok mi terreno es agarrar ¿sí? Álvarez vamos 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 chinga vamos chinga vamos que te lo rayamos como que es que voy a rayar no te lo vamos llega aquí te lo lo oye no no chinga es el que te lo caro ah no se puede no se puede no se bueno ya total que son las cuestiones que hay que hacer muchas cosas hay que tener esto y a veces no lo ven la gente no lo ven ni mi familia lo ven me dicen yo no veo que te paguen ven a trabajar no sé dónde te voy a meter a trabajar voy a pagar 33 mil pesos para que te vayan a trabajar yo con ese dinero 33 mil pesos hasta me sobra invierto en una máquina de sublimado y hasta me va a sobrar dinero para comer tintas para comer playeras y me va a sobrar dinero permitir otro negocio si lo puedo vender yo puede hacer mi negocio no no para aquí mi familia tener un negocio es como uff no es deprimente es deplorable es lo más bajo que puedas hacer díganle esos grandes empresarios a muchos empezaron de de chicos empezaron con un pequeño producto vendieron son grandes empresarios hoy en día con unas empresas ah no tienes un negocio la mamá tiene un negocio ni lo atiende a veces yo sé que lo atiende ella también no o sea cuando se congoza de mujeres porque su negocio es más enfocado en mujeres y no en niños róbala róbala bien 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 este me dice me dice no hay dinero no hay dinero hay que abrir el negocio yo lo abro también tengo que hacer mis cosas tengo que hacer mis videos tengo que escribir un blog tengo que buscar donde ven una pinche mesita para poder yo pintar no tengo mesa tenía una mesa pero ya la usan para mesas de plancha si ahí me ponía no ni les digo que hago porque si les digo ya les dije una vez me echaron pinche bronca si entra ahí y aquí trato yo de sacar de mi propio ingreso mi propio futuro por mi mismo no depende de un empleo que digas ahora son tres meses y ya no necesitamos hoy recorte de presupuestal estuve trabajando una vez en una revista empaquetando una empaquetadora tira chinga empaquetadora se llama Mercedes Magazine y esto fue en 2008 trabajaba ahí empaquetando revistas empañas pesadas aún con esta lesión en la espalda la grúa esta manual empaquetando 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 desde las 5 de la mañana obvio 5 o 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿qué pasó? llegó lo de pinche calderón o bueno esta crisis como en el 2008 ya nos sacaron nos nos dieron bajar algunos ya por recorte presupuestal y nos pagaron muy poco muy poquito la liquidación también hice otros trabajos por ahí pero en fin y dije no si así va a ser esto me refiero a lo mejor hacer mi propio negocio y es cuando estoy estudiando sigo estudiando también acerca de cómo hacer crecer tu negocio por mí mismo porque una escuela de academia de estas si está cara o sea para mí no me alcanza y trato de hacer yo hacer mis cosas generar mi propio ingreso y luego las personas oye tú si no tienes empleo genera tu propio ingreso pues cuando es lo que sepa hacer bien y no 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 o sea no robar a celular no es un trabajo o que digan esos cabrones sabes que es una chamba y ganamos mucho es dinero fácil y mala vida aquí yo estoy teniendo ganas y tratando de poner empeño en lo que hago a veces ni puedo ahorita estoy grabando porque no hay nadie en mi casa si es cuando yo grabo y puedo hacer cosas porque si empiezo a grabar y hacer cosas comentar eso escóllate ¿por qué siente eso? ¿eh? es como que tiene como encerrado no digas eso porque se ve se ve lo que hacen allá arriba o las demás personas ¿por qué tiene? o sea estoy con una familia que dirán es difícil es difícil un poco de coraje ya lo sé medio tiempo pero en fin estoy en YouTube trato de buscar una mesita o ver como una mesa pues para aquí meterla a mi cuarto porque mi cuarto es donde yo trabajo vermo aquí hago mis videos aquí escribo aquí pinto aquí busco hacer negocios de ventas tal si yo era el negocio de mi madre que esté haciendo negocios de internet también ahí se ha vendido pero no no ella no sabe hacer su celular mi sobrina se lo usa mi sobrina su celular lo usa para ver YouTube incluso quiere ser YouTuber pero yo digo mejor estoy un poquito más estoy un poquito más ella que termine mínimo el bachillerato la preparatoria que se que tenga más cosas de nacimiento pero a veces la gente la gente te dice tú no haces nada estoy tratando de hacer crecer el negocio estoy tratando de que ingresar en redes de mercado para que el negocio crezca para que el negocio tenga más clientes no madre es de que abre la puerta y espera que llegue clientes yo busco los clientes trato de buscar los clientes como es la dueña yo no la tengo agregada a Facebook yo no la tengo agregada tiene su Facebook si le hago una página no la vas a poder usar dice que tomes ahí es tomar este generes tus ingresos vendiendo algo tienes una antigüedad creo que hablaron de las antigüedades en la en la en la radio que vale mucho hay que ver eso ¿qué radio fue? ay no me acuerdo de la estación hablan de esas antigüedades busquen investigan acerca de las antigüedades aquí en México cuánto pueden valer y si tienen alguna tienen ahí ya un posible dinero y pueden invertirlo en algo vale y así es lo que yo trato de hacer tratar de crecer el negocio de mi madre este que se venda que tenga ingresos porque dice no hay dinero es que no vendimos nada y si no vendemos no hay comida y no se va el dinero obviamente es una mentería de pobreza la que tiene ella no imagínense el cañón de comida ¿qué hace? yo no puedo comer carne roja y ahorita tampoco mi coñón ni mi hermana pueden comer carne de cerdo porque le dijeron no pueden comer esto por la dieta yo creo que traga porquerías es mi hermana y cuando digo porquerías su hamburguesa su pizza su guancito lo que quiera es un refrescote y está flaco a ese güey le van a dar diabetes por flaco pero no por huevo y no se cuida y se enoja si le decía eso no le quita su refresco no le quita su refresco a huevo y su pizza a huevo no va a comprar la manta que la compra la pinche reisita si me estoy desahogando si tengo presión si porque es lo que estoy diciendo es lo que siento y a veces no pueden expresarlo y aquí si este gameplay trata de hacerlo divertido pero a veces a veces te llega una cosa de que ya te quiebras vamos de que les vamos joder en fin ya ya vi lo que tenía que hablar no se si me entendió no lo se yo no se si se grabó esto a estos comentarios pero a veces así son las cosas a veces tienes que hacer cosas que lo más no hacen y no te la valoran yo estoy en marketing estoy haciendo marketing redes de mercadeo para mi negocio para hacer crecer el negocio y los demás de mi familia de mi madre y de mi propio negocio que tengo tengo mi página de facebook tengo dos páginas este en el 81 y digifútbol digifútbol quería yo hacer con una disque amigo hacer videos como todos deportes de fútbol con él principalmente y otros deportes y no estoy haciendo la revista gorda y no yo no creo en eso yo busco mejor un empleo de bibliotecario en la universidad que me paguen mis 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 20 mil pesos al mes ¿saben cuánto gana un blog? ¿saben cuánto gana un blogger? así o eso facebook ya está puede ser monetizado si tu página llega a 5 mil espectadores puedes ganar monetización un blog también estaba investigando estoy en Inekin también y me dieron un presupuesto o sea ¿de cuánto ganas tú como un blog? un blog de escrito obviamente te ganas 90 mil no pesos dólares porque te pagan dólares y lo cambias a peso mexicano es un dineral YouTube ¿cuánto te pagan? dólares pasa peso mexicano es un dineral es un buen dinero es un buen dinero si te pagan 300 dólares pagan la cuenta cuando gana el dólar a 300 pesos a 20 pesos por ahí más o menos y 300 dólares son un buen dinero ¿no? ¡oh guastida! sácala 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 y dijo hay ingresos en internet hay ingresos la cuestión es trabajar pero duro ya no necesitas ir a una mina que te pague una miseria o te ríes tu vida necesitas una una oficina con todo el finche día no ves a tu familia aquí hay un video por lo menos en un lesionado ¡ajaja! ¡levántese wey! lesionado este puedes hacer tu familia porque convives con ellos trabajas con ellos haciendo cosas divertidas puede ser un video ustedes son vloggers vlogs de videos este como hacer este no sé maquetas como hacer este dibujos no sé o jugar las muñecas con las niñas cuando las muñecas sean videos de esas aventuras o niños también tu mujer o tú hacer videos de cocina o no sé alguna cosa sí y tienen tienen y pueden empezar a generar ingresos conforme vayan creciendo en YouTube o en Internet pero la gente quiere dinero fácil ¿no? dice es que lo latir tiene dinero fácil pues tú también porque quieres un empleo fácil que te paguen rápido y dices tú es que trabajo mucho simplemente estás siguiendo órdenes y aquí aquí tienes que aquí tienes que idearte ingeniártelas por ti mismo para que tus videos tus vlogs sean sean compartidos sean leídos tenemos el maldito clickbait sí el maldito y venerable clickbait pues un título este llamativo que a veces no resulta ser cierto pero tiene un chingo visitas a una miniatura ya yo estoy trabajando en eso de que las miniaturas sean sean así no sean tan gachas y el título también me borraron un video por un título medio gacho oye así se llama el pinche parte del video de de Dante's Inferno descenso a la lujo eso ¿no? y me lo borraron lo subía a otro a la cuenta de y ya se acabó el pinche partido se acabó el pinche partido vamos cero estoy en racha perdedora a ver ¿qué? ¿qué me sigue? ¿un último partido ya? estamos aquí en el siguiente partido ya les digo no sé siento que me cansa es que escribo en youtube padres que dejan sus hijos ahí no los ven sus hijos están mi papá mamá no los extraño cosas así que pasan este video va a ser un poco largo pero tratar de leer esto tratar de ver historia de fútbol acá si estoy en la quincea posición estoy en la mierda estoy en la mierda las cosas que se les ha visto hacer por su equipo se gastan lo último para viajar fin 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 ahí tengo que ir a verlo a ver un video no sé quiero hacer videos de cocina ojalá puede hacer videos de cocina yo pero nunca me dejan estoy jugando de cocina estoy jugando de cocina cuando estoy solo en casa si si estoy jugando así ahorita de puro pase de toques que quiero recuperar nivel este o sea que subir vamos a hablar tantito hablar este ya sé estoy aquí me frustraron pero a veces tienes que explotar estas cuestiones justamente pues si perdí a mi amiga si porque es un novio ya la persona que más quería ella total ya tengo tengo mi canal tengo un blog tengo el ser de crecer tengo mi negocio mientras cerámica hacer ventas creen que es fácil dígame creen que es fácil de llevar todo esto no la gente es que no hace nada está encerrando tu cuarto trata de hacer crecer esto esfuerzo a veces me quedo sin voz tratar de crear contenido ustedes algo te parece a veces cuando tu familia te echa bronca y no te apoya nadie bueno no te apoyan hazlo tú solo y va a servir muchas críticas de cualquier parte por el final cuando creces cuando tienes algo éxito ahí te están rogando ay ¿por qué préstame dinero? si nunca me ayudaron ¿por qué les voy a ayudar? si suena mal esto que estoy diciendo ¿por qué les voy a ayudar si nunca me ayudaron? cuando yo tenga si y me pidan ¿por qué les voy a dar yo? nunca me apoyaron yo sé que yo apoyo a la gente que me ayudó yo ayudo a la gente que estuvo conmigo y cuando están conmigo ¿por qué les voy a ayudar? ajá no y ha pasado con otras personas y he visto que en principio cuando no tienen nada de éxito los menosprecian les echan bronca les tiran mierda y cuando esa persona ya tiene éxito ya tiene dinero genera ingresos tiene pues disfruta la vida esas mismas personas que los criticaban ahora están rogando por ayuda suena mal sí incluso con tu propia familiares o tu madre o tu padre yo no te voy a ayudar tú nunca me ayudaste no sé te dio la vida sí te dio educación pero tu futuro que tú estás construyendo no tratándose de ilimitarte decirte eso no vale la pena tú no tú no sirves para eso es una pérdida de tiempo pero al final las recompensas son gratas son muchas y aunque te duela no querer ayudar a tu familia tienes que aceptarlo así son las cosas a ver si uno con oro y te ayuda bueno y le ayudas bueno recuerda que te deben ¿sí? recuerda que te deben ok estoy cruzando esa parte lo siento lo siento si alguien está de acuerdo conmigo pero así es la cosa así es la cosa tal como ves partidos pero a veces no se puede no se puede a veces pero que se esté grabando la chingadera total si alguien me caso los dos no creo que me case yo no le gusta ninguna pues vamos a ver que onda ahora con esto quiero hacerle un trabajo quiero hacerle un trabajo y también una diversión para mi el playtiren vlog todo eso entra no 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 pinche rebote pinche rebote nomás pinche santos pinche defensa estoy hablando como el Edgar ya wey como decía eche camaradero eche camaradero ya pinche defensa clara payas y yo cuando pase porque quiero hacer algo no se que hace ahorita estoy frustrado pase 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 para aquí pase para allí dale en fin ya habló que tenía que hablar no se entendió no se me vale son gracias que pasa yo veo y si me molestan que haces tú hago mis cosas ay no te veo que paguen pues para que me paguen tengo que echarle ganas a esto tengo que estar constantemente y no quieren que haga todo yo ese trabajo saben y he salido quiero un torneo de yugi en este fin de semana a ver un torneo de tese no fui al y si es porque ese día tenía que ir al doctor ¿ustedes cuándo estuvo? hubo una persona que viene de Oaxaca va a querer irse hey pero chilengo no 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 hubo una persona que viene de parte de la república y de otro continente hubo un güey estuvo en la primera fila viene de Oaxaca nueve horas y más cuando entrevistaron eran nueve horas después otras dos horas y media diez once horas y once horas y media que estuvo ahí en la pinche fila en primer al primer en primer sitio no manchen y fue un chingo de gente ahí a sacar el partido no fue un chingo de gente no hombre genial también un poco algo no es una organización por ahí todos sus fallitas pero estuvo muy bien al final del torneo por lo que contaron muchos los yugitubers este yo quiero yo quiero viene el torneo no TS sábado ya no me embaraja estoy formándolas este quiero ir pero a veces no se me da si no es porque voy al doctor no porque es mi salud es que los demás salen el fin de semana y yo no puedo salir ¿saben lo que es? no puedes salir estás aquí no es lo que tengo que hacer es hacer videos porque tengo un video grabado y digo ¿qué es el fin de semana? no puedes se van todos al fin de semana o tienes que abrir el puesto porque ay yo voy a hacer la comida tengo que hacer cosas tú abro el puesto y ya estoy blocado el fin de semana viernes yo no voy a tomar no me gusta tomar de por sí otro sí ay no voy el viernes vamos a salir viernes de copas de la fiesta al antro yo no y qué bueno no no qué bueno yo estaría muerto o con una cirrosis no 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 pero fin de semana divertirme ni soñando y cuando salgo es porque hay un pretexto de que voy a la escuela por unos papeles sí no se va a enterar sí salgo para quiero ir a la friki plaza lo practico ahí temprano estoy ahí jugando hasta las 2 de la tarde porque después a subir las 2 hijo de su madre ya apesta uy bien ya apesta apesta todo muy temprano a jugar y me divierto me alegra jugar duelos me alegra y la paso bien incluso hasta pregunto nuevas estrategias y quizás sea contenido para Yu-Gi-Oh empecé a sacar más contenido para Yu-Gi este subo botón links pero también quiero ver barajas y quiero hacer noticias pero a veces no me da tiempo también tengo un blog de la página de DigiFootball ahorita comparto otras cosas de otras páginas porque también quiero hacer directos comentando videos ya podría hacerlo grabar no no pinche otra vez otra vez mi defensa mi defensa es un asco creo que estoy fuera de la guía completamente no tengo posibilidades de alguna ya doy poder posiblemente o no sé un milagro de ciertas jornadas ya fin ya así que no salgo o sea no salgo o sea el fin de semana llega sábado y domingo se van salen cuida la casa sí ok abre el puesto sí ok no salgo entonces qué hago voy a devolver a Veta repetición voy a devolver y me empecé a grabar videos visitarlos y así así son las cosas esto que hay ya tiene bueno lo que pasa luego en mi vida y me fuerza aquí tras de hacer un canal que crezca gameplay y otro blog de cocina le digo es difícil para mí hacerla me gusta cocinar tengo una resistencia en mente y dije ay quiero hacerlas pero a veces ni tengo tiempo ¿por qué? es que ya hacen la comida es que ya tienen ya tienen este ya prepararon todo fíjense una vez ay una receta que hice que fue pichucas de pollo con setas y por ahí de tomate ahí le tengo la receta en el video ellos llegaban de viaje y yo hice hice esto para cocinar le hice un guisado y resulta que pidieron comida total para no ser groseros porque venían también los papás de mi cuñado para no ser groseros conmigo pues se comieron mi comida primero y que creen se la acabaron les gustó y a mi también me gustó lo que me salió lo más rico fue el caldillo que hice uy no nunca había por un caldillo así voy a volver a tratar de repetirlo otra vez pero que rico y se acabaron y ya y ya encontraron la comida que pidieron pues igual tuvieron que comérsela aunque no se la acabaron pues estaban llenos lo mío así al día siguiente vamos a probar comida lo que hice no hombre igual se la acabaron se acabaron toda la olla le dejaron una pequeña pequeña pechuguita ahí con caldillo ah no les gustó que si pero es de que no ya ves tiene la típica madre que está quiere hacerle todos hijos todos si vivo con mi madre si porque porque tuve que con mi padre con ella también aquí ven mis hermanos si vivimos todos juntos acá bueno diferente piso mi hermano en medio pero no hace nada o sea está solo ahí viviendo su piso yo digo ay porque no cambiamos de piso porque me bajé hubiera estado mejor allá arriba de haber sabido que si iban a perder tú y tu esposa iban a separar tú te bajas abajo yo me quedo arriba tengo cocina hago mis vlogs de cocina genial no estoy abajo pero igual trato de seguir trato de salir por mi mismo en estas cuestiones aquí salí davante como el necaxa aunque aquí estoy fracasando gacho no manchen no ha ido mal en los partidos en fin estoy fuera de la liguilla aunque tenga un milagro es un milagro sería ganar los tres partidos ¿cómo? no sé no sé no sé no sé no sé no sé que tiene en tus ojos no sé ya que estamos en confesiones ¿saben quién me gusta? esta chica me gustaba mucho ya ya no somos amigos ya sabía que me gustaba pero me veía como un amigo y nunca me dijo ella amaba a sus novios siempre la amo pero antes de que me estaba llamando atención de un tiempo atrás porque no le quise nada porque yo quería a esta persona digo su nombre seguramente va a decirle y mejor no lo digo pero la condición en la carrera de tecnología no ha salido con ella no es la que ya salió que también es muy chica muy agradable muy este es una chica maravillosa esta que no es la que le estoy diciendo es una chica muy buena persona se llama Marina no no a ella no me gusta está agradable sí se acabó el partido se acabó el torneo adiós bye bye después se lo cuento pero ella no me gusta es otra persona bye bye ah no sigue el partido ahora sí se acabó adiós se llama la chica esa que me gusta no es Marina es otra también linda pero no hay quien es adiós bye bye adiós adiós